Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de ¿Cómo saber si mi iPhone está en la lista negra de Apple? Apple es la marca de dispositivos electrónicos más grande e innovadora en el mundo. De hecho, uno de los aspectos en los que realiza grandes avances es en su seguridad. Por eso es que existe la función de lista negra. Pero lo cierto es que no todo el mundo entiende qué significa esto. Y si quieres conocer un poco sobre este tema, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, los dispositivos Apple son bastante utilizados en la actualidad. Y es que estos ofrecen muchísimas características y funcionalidades que lo hacen dispositivos muy recomendados. Ya sea para trabajar, estudiar, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de los iPhone. Pero en esta ocasión queríamos hablar acerca de ¿Cómo saber si mi iPhone está en la lista negra de Apple? Pero, ¿cuál es la función de esta famosa lista negra o blacklist? Y es que déjame decirte que esta es una condición en la que se pueden encontrar ciertos celulares de la compañía. Es un tipo de bloqueo de email que se aplican a estos celulares para que sea imposible utilizarlos para hacer llamadas o mensajes. Y es importante decir que estar en esta lista negra de Apple no significa que no se pueda utilizar el dispositivo. Se podrá seguir usando, pero solamente no vas a tener llamadas ni mensajes. Por lo que si eres una persona que utiliza mucho esto, debes tener este punto en cuenta, ya que el bloqueo se hace mediante el código de email. Por lo que si le colocas diferentes SIM, de igual manera no vas a poder utilizar el teléfono móvil para llamar o enviar mensajes. Pero, ¿cómo podemos saber si estamos en la lista negra? Y es que una de las principales formas de saber si estás en esta lista negra es si tu teléfono móvil no puede llamar o enviar mensajes. E incluso has intentado cambiar el chip y de igual manera sigue dando este error. Y por lo general este tipo de bloqueo se debe a que no cumpliste con los pagos de la compañía telefónica, por lo que ellos te bloquean mediante el email. También puede suceder que tengas un bloqueo de email, más que todo porque el teléfono tiene un reporte como robado. Aunque esto en algunos casos puede ser algo complicado si compras un equipo nuevo, ya que al momento de reportar un equipo como robado, te van a solicitar la factura de dicho equipo para ver si eres la persona original que lo compró. Por lo que si tú fuiste la persona que lo compró, no creo que tengas un baneo de este estilo, a menos de que este celular se lo hayas comprado usado a alguien, que en este caso sí puede ser robado. Y es que para revisar si tu teléfono móvil está en la lista negra, lo único que debes hacer es localizar tu email, que de hecho en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales acerca de cómo ver el código de email de tu teléfono móvil. Una vez que sepas el código de email, lo único que debes hacer es ponerte en contacto con tu operadora de servicios para que ellos te digan si tu teléfono móvil está bloqueado o no. ¿Y tú? ¿Pudiste entender un poco acerca de la lista negra de Apple? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.